Durante siglos, el arte requirió pinceles, después software, pero hoy solo basta con tener una idea clara. Hasta hace unos días, crear o editar una imagen profesional significaba tener experiencia con programas como Photoshop, pero esto cambió con la llegada de Nano Banana, el nuevo modelo de imagen de la familia Jiminy 2.5. Es que ahora, cualquier persona va a poder crear y editar imágenes de forma precisa, aunque esto no se queda aquí, ya que hay una oportunidad de construir soluciones con este modelo de la que nadie está hablando. Por ello, en este vídeo estaremos viendo qué es este modelo, cómo utilizarlo y exprimirlo como un pro para construir cosas como un sistema que genera anuncios, aplicaciones de diseños interiores o crear nuestra propia versión simplificada de Photoshop. Lo mejor, esto lo podremos probar por nosotros mismos de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos el modelo. Vamos a empezar conociendo este modelo que previamente se le llamó como Nano Banana, siendo este un inteligencia artificial que se colocaba en la posición número uno con diferencia respecto a herramientas que lideraban las imágenes como ChatGPT o Meet Journey. Al principio, no se sabía la compañía que estaba detrás de esta, pero poco más tarde se renombró como Jiminy 2.5 Image Generation, un modelo que nos permite de forma muy sencilla reconvertir una imagen como la de esta astronauta con un casco a esta otra en donde se le especificó que se le quitara el casco. También nos permite mezclar elementos, como subir una imagen de unas burbujas, una pareja que está cenando y el resultado sería este. O incluso subir la fotografía de un tenedor, luego la textura de un espagueti y recrear esta nueva imagen de aquí. Además, también podemos mantener por completo la imagen original con pequeños cambios, como la imagen de esta bailarina, que cuando le decimos que cambie su pose subiendo un poco su brazo, pasaría esta otra imagen de aquí. O la de este lugar con un piano abandonado, que al pedirle que luzca nuevo, pues se vería de esta otra forma. De la misma forma, podemos jugar con personajes consistentes, como por ejemplo este, en donde se le sube a estas dos personas, y a partir de aquí se puede generar un montón de escenas manteniendo la consistencia total de estos. Lo cierto es que el modelo que vamos a estar exprimiendo hoy hace lo nunca visto, y un reflejo de esto son estos datos cuantitativos, donde se posiciona Gemini 2.5 Flash Image como la top número 1, pero si lo comparamos con la funcionalidad de edición de imágenes, esta supera con creces a todo lo que teníamos hasta ahora. Haciendo así, que sea cual sea la prueba que le hagamos, este destacará en prácticamente cualquier cosa. Aquí, ahora lo vamos a estar poniendo a prueba, y te estaré mostrando diferentes casos de uso personales que podríamos hacer, que nos pueden servir de utilidad. No obstante, aquí también tenemos una gran oportunidad, ya que este modelo lo podemos utilizar como base de alguna herramienta que nosotros construyamos. Eso se debe, ya que este modelo, más allá de utilizarlo desde sus herramientas, vamos a poder llevarla fuera a través de una API, que además de tener un precio competitivo, también lo podremos empezar a probar de forma gratis. Pero antes de empezar a construir nada, vamos a saltar al siguiente bloque para ver sus capacidades. Este nuevo modelo de Gemini lo podremos utilizar desde diferentes plataformas de Google. Una de ellas sería desde Gemini. Y es que, saltando un nuevo chat, si clicamos en el apartado de imagen, ya estaríamos utilizando este modelo. Así que ahora, yo podría clicar en el más, y seleccionar subir archivos, para que cuando seleccione una imagen como esta mía, y una sudadera como esta de aquí, que tiene un precio superior a 4.000 euros, al copiar esta imagen y pegarla en Gemini, yo podría decirle que cambie la camisa que tenía azul por esta sudadera roja. Si clicó en enviar, pues ya por aquí se empezaría a procesar, y segundos más tarde tendríamos este resultado de aquí, que la verdad es que lo ha hecho genial, teniendo por aquí esa sudadera exacta, con este diseño que además lo quise poner a prueba por tener tantísimos elementos, y la verdad es que ha respetado a la perfección tanto a la persona, como al diseño de la sudadera que ahora mismo llevaría puesta. Y es que con esto, ahora es más fácil que nunca pedir cambios a cualquier imagen que tengamos nosotros, o crear una nueva por completo, pero con precisión. Además, si volvemos al chat, ten en cuenta que desde aquí también podemos hacer cambios secuenciales. Es decir, si yo ahora desde esta imagen le digo que me convierta en un superhéroe, si envío, pues segundo más tarde tendría esta otra imagen, que como puedes ver, sería yo, y además ha intentado hacer una mezcla del anterior resultado con la sudadera de Louis Vuitton, con esos elementos y tonalidades rojas, solo que aquí teniendo ese efecto de superhéroe. Y es que con esto, ya no solamente estamos hablando de hacer un cambio concreto a una imagen, sino que podemos construir una narrativa completa, acordar los diferentes resultados que vayamos construyendo. Y es que además, sobre este resultado yo puedo seguir iterando, ya que si ahora desde Gemini yo le escribo que me ponga a mí conduciendo un coche de superhéroes, al clicar en enviar, pues nuevamente al primer resultado tendríamos algo espectacular, como es esta imagen teniendo un supercoche con pantallas llenas de información, que aquí de hecho si nos fijamos en esta parte, aparecería incluso lo que podría ser un criminal, y en definitiva, pese a todos los cambios y efectos de velocidad que tenemos en este coche, seguiría apareciendo yo exactamente con esa ropa que le habíamos puesto al principio, pero ahora con esa capita de superhéroe, tal y como teníamos en los resultados previos. Y es que al ver este ejemplo, realmente se pueden abrir muchas oportunidades, como por ejemplo la de crear historias con una consistencia, o generar diferentes escenas en donde sea importante el contexto de los anteriores materiales que tengamos. La verdad es que cuando he estado probándolo todos estos días, vi que los resultados eran tan buenos que empecé a hacer pruebas más profesionales. Y para ello, aprovechando que yo tengo mi academia con una imagen de marca muy marcada, como cada vez se suman más personas a los cursos que tenemos disponibles, pensé, ¿por qué no generar merchandising para los alumnos? Y es que desde Gemini, si yo le subo uno de mis logos, como por ejemplo este, y le digo que dirijo una academia de inteligencia artificial, y que quiero crear productos para los estudiantes, al decirle si puede generar una gorra, camiseta, sudadera y otros productos más, si yo selecciono el apartado de imagen y clico en enviar, pues poquito más tarde, fíjate todo lo que tenemos aquí. Ya que en lugar de generar una imagen con todas las cosas mezcladas, que sería muy visual pero poco funcional, por el contrario me ha generado diferentes imágenes con un solo prompt de todos los productos que le he especificado. Como es la gorra de academia artificial, una camiseta y sudadera, la mochila, unas cuantas pegatinas, y un bolígrafo por aquí. Y es que con esto, ya no solamente hablamos de pasar un buen rato o hacer algún cambio de alguna imagen que tengamos, sino que realmente le podemos hacer aplicativos profesionales, como generar el merchandising o crear contenidos para empresas. Además, ten en cuenta que son los resultados que tú tengas, lo vas a poder iterar. Y es que aquí, como veo que en todos los productos, yo tenía todas las letras en negro, sabro el apartado de IA, al ponérmelo sobre un producto negro no contrasta. Pero ahora, yo le puedo preguntar por aquí, si me puede cambiar los productos a blanco para que contraste mejor, y si lo enviamos, pues poquito más tarde ya nos habría dado estos otros resultados, que la verdad es que lucen genial. Lo que acabamos de ver nos permitiría crear nuestro propio proyecto, pero cuando este crece, necesitamos automatizar nuestra relación con los clientes y las ventas. Por ello, te presento a Chatfuel, una plataforma de automatización en redes que simplifica tus mensajes y captación. Lo mejor, unifica los mensajes de Instagram, WhatsApp o el chatbot de la web con un par de clics, sin código y en pocos minutos. Así, podrás automatizar tus mensajes de una forma coherente, independientemente del canal que sea. Podrás responder mensajes, ya sean directos, anuncios, comentarios de publicaciones o de Reels. También, la IA podría encargarse de tu organización, moviendo los chats o actualizando los perfiles, o incluso configurar recordatorios de las citas. Además de que Chatfuel pueda gestionar tus mensajes, tú podrás tomar el control de esto cuando lo necesites. Así, centralizas la atención, das respuestas rápidas y no dejas ningún mensaje sin responder, consiguiendo más clientes satisfechos y ventas. Y gracias a que Chatfuel son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás aplicar el cupón Alex Javi para obtener un mes gratuito. Y una vez ya sabemos esto, vayamos al siguiente caso. Este nuevo modelo de imágenes, no solamente lo podemos utilizar desde Gemini, sino que también lo podemos usar desde otros productos como Google Whisk. Otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y desde aquí, si clicamos en Abrir herramienta, vamos a poder utilizarla también desde aquí. Y es que desde esta herramienta, si nosotros clicamos en este apartado de asunto, que sería un personaje, y seleccionamos que queremos subir una imagen, como por ejemplo, nuevamente esta fotografía mía, pues ya la IA lo va a empezar a analizar para que yo esté en esa nueva imagen. Pero además, yo puedo clicar en el más y subir una imagen de otra persona como Mark Zuckerberg, por lo que lo subo también. Y ahora, desde escena, yo puedo especificar dónde quiero que aparezcan estos dos personajes, como por ejemplo, en esta viendo aquí. Y es que si yo lo abro y lo envío, pues unos segundos más tarde me podría encontrar una imagen como esta de aquí, en donde yo estaría como un piloto, y Mark mirándome de frente, o esta fotografía de aquí con una pose muy similar. Pero además, yo por aquí le puedo agregar cambios, como por ejemplo, decirle que los personajes pilotan el avión. Y al generar, pues ya me podría encontrar estos dos resultados, donde estaríamos los dos dentro del avión, pilotándolo, y teniendo otra alternativa como esta de aquí. Y es que la verdad, es impresionante los resultados que podemos conseguir, sin necesidad de tener conocimientos técnicos, con un prong adecuado y unos pocos segundos. Además, desde Wellwish vamos a poder hacer algunas cosas más, ya que más allá de pedirle cambios, nosotros podríamos generar vídeos por inteligencia artificial. Para ello, simplemente tendríamos que clicar en animar, y poquito más tarde, me habría generado este vídeo de aquí. Pero para que lo veas de una mejor forma, te lo dejo por aquí. Los dos métodos que acabamos de ver, son oficiales, pero limitados de usar. No obstante, si nosotros saltamos, a esta otra plataforma de LLM Arena, que también te lo voy a dejar en la descripción, si donde pone Battle, seleccionas Chat Directo, clicas en este icono de imagen, seleccionas este modelo de Gemini, que es el Nano Banana, desde aquí teóricamente lo puedes utilizar de forma ilimitada, aunque realmente no sé por cuánto estará esto. Vamos a saltar ahora al siguiente bloque, en donde le vamos a sacar partido de verdad, a través de una plataforma de desarrolladores, que nos va a permitir hacer muchas cosas más. Para verlo, tenemos que saltar a Google AI Studio, otra plataforma que tendrás por la descripción, y aquí, si seleccionas el apartado Chat, vamos a tener todos los modelos de Gemini desbloqueados, entre ellos, este de Gemini 2.5 Flash. Y es que desde aquí, si clicamos en el más, y subimos una imagen, como este cuadro de Wernica, que está en blanco y negro, siendo este el aspecto original, nosotros podríamos subirlo, pedirle que coloree el cuadro, y al clicar en Run, pues en apenas unos segundos, tendríamos este otro resultado, que ha reinterpretado la inteligencia artificial, y realmente está genial, ya que podemos ver detalles, como la de esta persona, boca arriba, que podríamos pensar, que está muerta o mal herida con esos tonos rojos, y otras tonalidades, como la luz amarilla, la candela, de una forma similar, así como todos los detalles que aparecen con el cuerno de un color, el toro de otro, diferencias de paredes, la luz como va recogiendo algunas partes concretas, que estaría iluminando, y es que realmente parecería que incluso podría ser así la imagen, pero no deja de ser una reinterpretación, por la inteligencia artificial, que ha hecho en unos 15 segundos, ahora bien, si saltamos a Google AI Studio, y nos quedamos en utilizar este modelo, solo en este chat, estaríamos utilizando solo el 20% de todo su potencial, ya que realmente, para sacarle partido, tendríamos que irnos a Build, desde donde nos vamos a encontrar, aplicaciones personalizadas, basadas en este modelo, y esto va a hacer que le saquemos el máximo partido a este modelo, algo muy similar, con lo que pasa también con el curso de inteligencia artificial, que por cierto, se van a cerrar las plazas en las próximas semanas, ya que aquí vas a conocer más de 60 plataformas, en solo 6 semanas, teniendo esas clases de forma presencial y cercana conmigo, y luego al finalizar todos los contenidos y recursos, lo vas a tener disponible en las 24-7, y al hacer todo, pues tendrás un certificado nuestro, y opcionalmente, otro de una universidad oficial española con dos créditos, bien, sabiendo cómo con esto podemos sacar el máximo partido a la IA en general, vamos a volver a Google AI Studio, para saltar algunas de sus aplicaciones, basadas en este modelo, como Gemini Code Drawing, una herramienta que nos permite empezar a dibujar, como por ejemplo, ese edificio mal dibujado, que parece estar un poco en perspectiva, yo ahora podría decirle aquí, que continúe dibujando otros 10 edificios más, y si clico en enviar, pues ya Gemini va a empezar a procesar, y poquito más tarde, fíjate lo que tenemos por aquí, teniendo por aquí, estos 10 edificios dibujados, intentando seguir, la pieza de arte que le había dejado, y según esto, ya no solamente hablamos que Gemini es capaz de editar imágenes, sino que podemos trabajar de forma colaborativa, para crear un producto final, otra de las aplicaciones que te quiero destacar, es esta llamada Home Canvas, desde la cual, si nosotros subimos la foto de una escena, que queramos cambiar, como por ejemplo, esta casa vacía, nosotros, podríamos buscar cualquier mobiliario, que queramos probar, como por ejemplo, este Sofá Vintage, y al clicar en subir producto, si seleccionamos esa imagen, y le damos un clic, en donde queremos añadirlo, yo por cierto me he confundido, y lo he puesto aquí arriba, así que a ver qué nos hace, y poquito más tarde, ya la habría integrado, en esta otra escena, en donde podemos ver, que está perfectamente integrada, teniendo en cuenta, incluso detalles, como las sombras, que nos puede venir, ya que por aquí, tenemos una ventana con iluminación, y es que ahora, con este modelo, realmente podemos empezar a construir, productos, que solventen problemas reales, para darle un uso más profesional, de hecho, si te gustaría saber, cómo podría hacer, este tipo de aplicaciones, y añadirle una lógica por detrás, te voy a recomendar, este vídeo aquí, en donde ya hablaba de todo ello, voy a volver hacia atrás, y ahora, no te quiero hacer spoiler de todas, pero sí que quiero terminar, con esta llamada, Pass Forward, siendo esto una herramienta, muy divertida, por la cual, si nosotros le subimos, alguna imagen nuestra, como por ejemplo, esta de aquí, que ya tengo bastante amortizada, al subirla, yo voy a poder clicar en generar, y la inteligencia artificial, me va a recrear a mí, en diferentes años, como por ejemplo, aquí, en los años 50, por aquí, en los 80, y así, con diferentes épocas, para que me pueda ver, cómo podría haber sido, todo eso, la verdad es que es muy divertido, pero y si te dijera, que tú puedes decir, una idea de una aplicación, que quieras crear, y en cuestión de unos pocos segundos, la vas a tener funcional, pues mira, si volvemos al apartado de build, de Gemini, en lugar de seleccionar, cualquiera de estas aplicaciones, nosotros podríamos generar, la nuestra propia, como cuando aquí le digo, que me creé una app, que genere cómics, basado en el modelo Gemini, 2.5, y más Generation, y es que al especificarle esto, ya nos va a crear, una aplicación, en automático, sin meternos en nada de APIs, ni cosas técnicas, haciendo posible, que si ahora nosotros, clicamos en enviar, el modelo más potente de Gemini, siendo este el 2.5 Pro, va a empezar a analizar, qué queremos empezar a construir, y poquito más tarde, nos podremos encontrar, una herramienta como esta, que pone generador de cómics, de Gemini, y ahora en teoría, si yo le escribo cualquier historia, como la de un hombre, llamado Alejavi, salva la tierra, con un chip cuántico secreto, si clico en generar cómic, pues ya por aquí dice, que está empezando a analizar, esa historia épica, y por aquí, va a empezar a crear, diferentes viñetas, y segundos más tarde, pues ya nos habría generado, esa historia, de un hombre, viendo lo que podría ser, el fin del mundo, luego información sobre este chip, y teniendo por aquí, también algunas viñetas, entre las que nos podemos encontrar, esta última imagen final, que nos escribe algo, como lo logramos, el planeta está a salvo, y es que ahora, más allá de utilizarlo en Gemini, en Google Whisk, o alguna herramienta, como la que hemos visto previamente, ahora es más fácil que nunca, decir, qué aplicación sería la ideal, para generar nuestras imágenes, o contenidos, y tener una para nosotros mismos, o incluso crear, un nuevo proyecto, que luego podamos escalar, y en un futuro, incluso lo podamos llegar a monetizar, y es que por ello, te quiero mostrar, esta otra aplicación, que hice también previamente, en donde escribiéndole, este pron exacto, de que me creé un generador de anuncios, por inteligencia artificial, y especificándole al final, que utilice el modelo de Gemini 2.5 Flash Image, pues me generó, esta aplicación, que realmente puede utilizar cualquier negocio, y es que desde aquí, si subimos la fotografía, de cualquier producto, como por ejemplo, esta lata de Coca-Cola, yo ahora le puedo especificar, y quiero que aparezca, en una pantalla publicitaria, de una parada de autobús, y si le doy a generar anuncio, ya Gemini va a empezar a procesar, e integrar este producto, que podría ser una lata de Coca-Cola, o alguno real que vendamos, en esta parada de autobús, poquitos segundos más tarde, ahora desde aquí, lo podríamos descargar, y utilizarlo como queramos, de la misma forma, yo esto lo podría cambiar, como por ejemplo, una revista de lujo, si cambia esta otra opción, clic en generar, pues poquito más tarde, nos podríamos encontrar, esta otra imagen, con una modelo, teniendo por aquí, la lata abajo, para que lo podamos utilizar, en esos formatos, además de crear aplicaciones, que nos sirven para casos de uso concretos, también podríamos crear herramientas complementarias, para nuestro flujo de trabajo, aquí imagina, que tú quieres crear animaciones, para generar películas, por inteligencia artificial, o similar, pues para hacer esto, nuevamente sobre el apartado del chat, le puedes especificar, esa aplicación, que quieres crear, en este caso, yo quiero generar imágenes, para pasarla a vídeo, así que necesito, que sean coherentes, por lo que aquí le especifico, que me crea una aplicación, que genere 5 imágenes, para crear, una película, basada en el modelo, de Gemini 2.5 Image, junto a algunas apreciaciones, que me gustaría tener, como que el usuario, pueda especificar, los personajes, que quiere que aparezca, o incluso los estilos, que le gustaría que este tuviese, y al enviarlo, nos podríamos encontrar, esta aplicación, desde donde me pregunta, de qué va la historia, que en este caso, ya le he escrito antemano, que el personaje sea, una rana, también podríamos subir, una fotografía nuestra, aunque lo voy a dejar vacío, y además, podemos seleccionar, cualquier estilo visual, como por ejemplo, anime, si ahora clico en, crear storyboard, pues poquito más tarde, me habría generado, 5 escenas distintas, de esta historia, teniendo por aquí, una ranita pequeña, que le encantaría, llegar a la luna, podemos ver luego, otra escena, de cómo estaría entrenando, para conseguirlo, en la tercera escena, podremos ver varios intentos, y en la cuarta, cuando ya lo ha conseguido, para así por fin, decirnos, alguna moraleja, de ese éxito, que ha conseguido, y si con todo esto, nosotros ahora, podemos descargar, cada imagen, llevarle una herramienta, que convierte imágenes, a vídeos, por inteligencia artificial, para darle vida, y tener así, una herramienta creada, por nosotros mismos, que complemente bien, con el flujo de trabajo, que tengamos, vamos a terminar, con el último caso de uso, y aquí pensé, podré crear mi propio Photoshop, simplificado, y la respuesta es sí, ya que yo poniéndole un prompt, diciéndole que quiero crear, una aplicación simplificada, y mejorada a Photoshop, que me permite hacer, ediciones profesionales, de forma fácil, utilizando este modelo, de Gemini 2.5 Flash Image, al clicar en enviar, pues poquito más tarde, me puedo encontrar, con esta aplicación de aquí, desde la cual, yo puedo subir, alguna imagen, como la lata de Coca-Cola, y empezar a iterar, de hecho, yo he estado jugando previamente, y sobre esta imagen, cuando seleccioné Vintage, me generó, esta otra imagen, que como puedes ver, tiene un estilo más antiguo, aunque no tiene un cambio drástico, no obstante, desde aquí, también he permitido la opción, de poder dibujar una máscara, o incluso, mediante un prompt, decir, que queremos que aparezca, como por ejemplo, que ahora, tengamos una mano, sujetando el producto, y al procesarlo, fíjate, qué imagen tenemos por aquí, teniendo ese producto, perfectamente integrado en la mano, con todas las sombras, contraluces, y unos detalles, que ni siquiera teníamos, en la imagen original, lo cierto, es que ahora, podemos tangibilizar, cualquier imagen, que tengamos en la mente, y es que ahora, más que nunca, lo que puedas imaginar, también lo podrás hacer realidad.